Oye, family, aquí estoy, ustedes saben cómo es eso, me disculpan un poco, pero estaba por allá afuera, entonces estaba haciendo alguna cosa y vine para acá para hablar de alguna cosa con ustedes. Oigan esto, lo que les voy a decir, pero ante todo que Dios me lo bendiga a todos, a todos, a todos, sin excepción, a todos que Dios me lo bendiga. Oigan esto, pero hace falta que pensemos en algo, en algo, porque hay personas que necesitan ayuda y tenemos una hermanita que está en situación de calle actualmente, ella y su abuelita. Me refiero a Mersis Olivera, ya que no le quieren dar una visa humanitaria para que ella vaya a los Estados Unidos, porque no buscamos un medio de buscarle una visa humanitaria para que ella venga a cualquier lugar de Europa a tratarse de su enfermedad. Porque el caso es que ella y su abuela, porque no puede dejar a su abuelita sola, porque ella nada más que tiene a su abuela, porque como ustedes ven su abuelito ya falleció, no puede dejar a su abuelita sola, porque no pueden regresar a su casa, porque le tiran piedra, lo tigan, le rompen la ventana, ya ustedes se recuerdan que no tenían puertas, quedan muy distantes, tienen que estar llamando a ambulancia. Ustedes saben cómo es la situación de ella en su barrio, porque ya sabemos de experiencia, de los años que llevamos en esto con la cosa de Mersis. Ahí es su abuelita, una visa humanitaria, para que vengan a Europa, tenemos que ponernos de acuerdo entre todas las personas que tienen ese conocimiento, que conocen a esa persona que conoce, que puede, que tienen relaciones aquí, que puede, que se pueden, cosas que se pueden hacer humanitariamente. Cosas que se pueden hacer humanitariamente para ayudarlo a ella. Cosas que se han olvidado también de la familia Leyva, de Holguín, la familia Holguinera, esa familia no se puede dejar, esa familia la ha pasado mal. La han pasado mal. Tenemos que seguirnos ayudando, porque es momento, fíjense, el momento es ahora de demostrarles a los que están allá en la isla, de que nosotros sí queremos lo mejor para ellos. Ya sabemos que en las mensajerías de Cuba acaban de reconocer de que sí se roban los paquetes, y que sí se pierden las cosas. No, pero eso no es de ahora. Ministros de Correo de Cuba, Canel, compañía, Partido Comunista, Distribudores y toda esa gente. Eso es de años. Aéreo Varadero, eso es de años. Que se lleve el robo ese, porque a mí una vez, una muchacha amiga mía, que se llama Chelly, que vive en Australia, me mandó un paquete de Australia, y me mandan un cartón de La Habana, y tenía que irlo a recoger al Correo Central Nacional, que queda por allá, por la Plaza de la Revolución de Octubre, por allá, un correo por allá. Y cuando llego allá, el correo que es donde me dan el papel, me dicen que no era ahí, que tenía que ir a una oficina, pues no sé dónde. Y llego a aquella oficina, ¿sabes lo que me dijeron? Que no me daban el paquete por falta de una factura consular, porque no tenía factura consular, y no me podían dar el paquete. ¿Y cómo me mandaron el recibo? Y el paquete se perdió. Parece que lo que me mandaron de Australia no le convenía que me lo dieran. Jamás y nunca me dieron lo que Chelly me mandó de Australia. Y ustedes saben mi nombre, Aristegui Vertejeda. Y cuando eso tenía dirección de Julio Sanguilí, Trocha y Primera, Reparto Flores. Y el paquete nunca apareció, nunca supe lo que me mandaron. Porque no tenía una factura consular, no, porque le interesó a alguien y se lo cogieron. Y me dijeron con la cara dura que lo habían mandado, que lo habían devuelto, devuelto. Tense tranquilos, devuelto. No, y así quieren privatizar la enviadera de correo de paquete. Pues imagínense, la tarde se pierden. Y todo un atraso. Todo un atraso. Y todos los planes que se traen en el propio porquería, troto. Porquería. La gente está descontenta, Canel. Descontenta. Me he dado cuenta que ni los músicos de puntería de Cuba, que están dentro de Cuba, quieren tocar para ustedes, casi todos están fuera de Cuba. Y los que quedan dentro de Cuba, para ustedes no tocan. Algo está pasando, porque nada más que veo lo mismo conciertico. Lo mismo con lo mismo. Lo único que varió fue la diosa en Santiago de Cuba hace poco. Que dicen que fue un batazo. Que dicen que fue un barrazo. Lo de la diosa en Santiago. Sé que gustó. No, ¿debo cuánto? ¿Devolver cuándo? Jamás. Jamás. Lourdes. Jamás. ¿Devolver cuándo? Esa gente no devuelve ni, oye, ni una larva de mosca. Devuelven esa gente. Gente no devuelve nada. Esa gente todo lo ha cambiado. Aparte, ya salió ya que dicen que todo lo que decomisan en los aeropuertos, la gente se lo venden a después a los policías en una tiendecita barata. Y llevan años en esa gracia. Año. Hace... Oh, tú sabes que son ladronsísimos, mi hermana. Lourdes, mi hija. Tremendos ladrones. Tremendos ladronzones. Ay, para ustedes, Feliz Navidad. Ustedes saben como es eso. Como yo en estos tiempos de Navidad he sufrido mucho. Niños dormí en la calle. Y estas fechas, estos fines de año, mi cumpleaños, son tristes. Porque yo me lo pasaba cuando era niño en la calle. Durmiendo en parque, en terminal. Y entonces, recuerdo pocas cosas que me hayan celebrado un cumpleaños. No quiero que nunca. Por los dos, tres, cuando era niño solo. Yo recuerdo una foto que tengo con mi hermano. De ahí para allá, más nunca había un cumpleaños. Y eran los años ochenta. Cuando mi mamá me hizo un cumpleaños. Ocho años ochenta y cuatro, creo. Tenía cuando cumplí seis años, creo que fue que... Porque después la cosa se puso duro. Mi mamá era soltera. No podía. ¿Saben cómo es? Entonces, la cosa de dormir en la calle. Y esa cosa, alejado de mi madre también. Entonces, nunca recuerdo un beso, un abrazo. No recuerdo. Y esas son cosas que duelen. También, entonces, que lo de mi esposa también. Que en esta fecha también. O sea, son cosas que... O sea, uno recuerda cosas y son cosas que siempre en esta fecha marcan a uno. Ustedes me entienden. Entonces, yo no soy de tal de celebrar. Pero siempre me gusta que los demás celebren. Aunque yo, el día de Navidad, me acuesto a dormir. Ya a las doce y pico ya me acuesto a dormir. No soy de ir a disfrutar fin de año. No me gusta porque no veo un motivo para yo celebrar un fin de año. Me gusta ver los demás que lo celebren. Pero bueno, yo sé que en Cuba no se va a poder celebrar. Celebrar un fin de año con... Compa. Porque están jugando. Están jugando a la carne frita. Están jugando a la carne frita. Esta gente. Imagínense ustedes. Por favor, la vida, señor. No es fácil. Vamos a ver qué es lo que pasa. Tiene que pasar algo positivo con nosotros. Tiene que pasarlo porque tenemos que... La ley de atracción existe. Y todos queremos algo positivo. Y va a llegar. Y va a llegar. La ley de atracción existe. 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 Y 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 la ley de atracción existe. CC por Antarctica Films Argentina